Bueno, yo creo que la principal clave ha sido que las empresas han introducido en su agenda estratégica la necesidad de desarrollar más y más su actividad de I más D, por imposiciones del mercado y por la situación mundial que podamos estar viviendo y por tener que abordar las dos grandes transiciones, la ecológica y la digital, que tenemos que abordar en esta época. Yo creo que esas son las principales claves, es la principal clave de la fuerte inversión que han hecho las empresas en I más D y desde luego también la clave de que la administración ha seguido esa necesidad y también ha realizado una fuerte inversión en la I más D y en ayuda hacia la I más D. Yo creo que en ese sentido que la principal lección que podemos sacar y que desde Innovasque hemos intentado contar desde hace unos años es que la inversión en I más D es la clave de nuestro futuro y ahí estamos viendo los resultados, ahí estamos viendo cómo Euskadi se está posicionando más y mejor en el entorno europeo de la I más D y ahí estamos viendo cómo nuestras empresas están siendo capaces de aplicando esa I más D ser más competitivas y teniendo elementos de diferenciación en sus productos que les están permitiendo exportar y vender productos con alto contenido tecnológico. Yo creo que esa es la principal lección aprendida, la I más D nos genera un futuro mejor y debemos seguir insistiendo en ello. El peligro que tienen también estos mensajes es caer en la autocomplacencia y la autocomplacencia hace hibernar las acciones. Creo que es importante seguir siendo conscientes de cuáles son nuestros desafíos y que los hemos intentado formular también en esta Asamblea. Por un lado, el seguir insistiendo en empujar a las pymes para que entren en ese itinerario de la innovación. Por otro lado, evidentemente, el seguir trabajando con más intensidad si cabe en mejorar cuál es la situación de nuestro talento y en poder tener los perfiles profesionales que se necesitan. El seguir apegados en el ecosistema europeo para estar integrados dentro de ese ecosistema. Y, bueno, en definitiva, el seguir con este largo camino que supone el seguir avanzando en nuestra competitividad, en nuestra productividad y en nuestra inteligencia.